... Estamos hoy reunidos aquí para presentar una campaña reivindicativa para la mejora de la sanidad pública en Cantabria. Os hemos puesto ahí tres folletos, que son para que los cojáis cuando marchéis o ahora, que tratan tres temas que hemos seleccionado, como los que nos han parecido más importantes o por lo menos a nosotros. Habría más cosas sobre las que podríamos hablar. ¿Se oye o no se oye? ¿Se oye o no se oye? Se había comprometido a pagar. El año pasado la grupo lo pagó y es muy posible que el año que viene tampoco se paga, porque todo parece indicar que se van a prorrogar los presupuestos generales del Estado y vamos a estar en la misma situación que este año. Nosotros ya dijimos, y antes de que se empezara a hacer la obra de Batecilla, o se terminara la obra de Batecilla, por ese método, que eso iba a hipotecar nuestra comunidad, nuestro hospital, nuestra comunidad y a todos nosotros. No pensábamos que fuera tan terrible como está siendo. De hecho, tenemos ya nuestra comunidad hipotecada. En este tiempo ha habido un estudio que encargó el gobierno de Cantabria al Urco de Imasdemasi, pero a la Universidad de Cantabria, del que hemos tenido muy pocas noticias porque parece ser que tenía una cláusula de confidencialidad. Yo, desde luego, he procurado acceder a él y no lo he conseguido. No sé si alguna persona lo ha podido leer, pero todo lo que sé de ese contrato lo sé por la prensa, concretamente por el diario Montañés. Pero sí que transmitieron la noticia de que la Universidad de Cantabria decía que con gestión pública Batecilla se había ahorrado 102 millones de euros. Nosotros en estos folletos, cuando mencionamos los 102 millones de euros y que si teníamos ese dinero, ¿por qué no lo utilizamos en otras cosas? Nos referimos a esa conclusión, a ese trabajo de la Universidad de Cantabria. Yo pertenezco a la Asociación para la Defensa de la Salud Pública y nuestra asociación publica todos los años su trabajo y este año ya se ha puesto en evidencia que nuestra comunidad está situada dentro de las comunidades con una sanidad deficiente. Está situada en el décimo lugar en el grupo de las comunidades deficientes. Hay muy deficientes también. No dejaré ser curioso que el director del servicio Cantabria haya criticado ese trabajo y haya dicho que es un trabajo de mala calidad. Este señor antes ocupaba un cargo en el gobierno vasco. La sanidad de Osakirecha siempre ha ocupado buenos puestos y en esos momentos nunca criticó los criterios que nuestra asociación tenía para valorar la sanidad de las diferentes comunidades autónomas. Es ahora cuando está en un cargo en Cantabria cuando le parece que no es un trabajo de calidad. Se estudian muchos parámetros. Me he centrado en las listas de espera porque ha sido lo que nuestra consejera ha aceptado que podrían ser problemáticas las listas de espera que hay en Cantabria y no me gusta dar muchos datos porque a veces aburren, pero vamos a dar algunos. Se jactan de que en atención primaria no hay lista de espera y que las personas que acuden a la atención primaria se las ve en el día. En estos momentos de Cantabria, solo un 36% de las personas que piden una consulta en atención primaria la reciben en menos de 24 horas. No es cierto, por tanto, que la atención primaria atienda a las personas cuando pide la cita. A la mayoría no las puede atender. La lista de espera quirúrgica es de 89 días. Es de 89 días porque tenemos una cosa que se llama la ley de garantía de garantía de demoras que hace que cuando una persona lleva 90 días en lista de espera se le pasa a la cirugía los conciertos que tiene el servicio cántabro con los hospitales privados. Se opera en la privada. Por eso no hay 90 días porque ahí se acaba la posibilidad de esperar más. Estos conciertos con la privada encarecen tremendamente los procesos y no dejan crecer al hospital como debería crecer. La lista de espera para una consulta especializada actualmente es de 75 días. Eso es una media. Por supuesto hay especialidades que tienen listas de espera tremendas. Una de ellas es traumatología. Tenemos una población envejecida y, lógicamente, necesita muchos traumatólogos. Si necesitamos muchos traumatólogos tendrán que crecer los servicios de traumatología de nuestros hospitales. Las sociedades cambian y probablemente, porque la gente ahora tiene menos hijos y hay menos niños, pero necesitan muchísimos más traumatólogos. Los hospitales se tienen que adaptar a los cambios sociales y no podemos seguir diciendo que no tenemos traumatólogos. Claro, dice la consejera, en plan muy demagógico y tal, el que sepa donde hay un traumatólogo para contratar, que me lo diga. ¿Y usted qué va a hacer con ese traumatólogo? ¿Le va a hacer un contrato de tres días? ¿Le va a hacer un contrato de 24 horas? ¿Qué es lo que están haciendo? Tenemos a unos especialistas formados por el sistema MIR, que son los mejores especialistas, al menos, de Europa. Que tenemos un prestigio a nivel europeo enorme. Nuestros médicos especialistas van a Inglaterra, van a cualquier país europeo y se los rifan, porque están muy bien preparados. Y no se quedan aquí, claro que faltan. Pero faltan porque se marchan, y se marchan porque no se les trata bien. Y se les trata peor en esta comunidad que en otras. Sobre todo a nivel de contratos temporales. Hay unos contratos temporales tan temporales que dan miedo. Contratos de 24 horas, contratos de tres días, contratos de un mes. Un mes, que no es una persona que sabes que la necesitas para un mes, es que cuando se acaba el mes, te contrato otro mes. Y cuando se acaba el mes, te contrato otro mes. Y esa es la vida, y eso no pasa solo con los médicos, evidentemente. Pasa con todo el personal del hospital. Yo he cambiado de servicio hace cuatro meses y voy por mi quinta secretaria. Porque me traen una de la lista de paro y periódicamente parece ser que hay que cambiarla por otra. Así no hay manera de trabajar. Así no hay manera de trabajar. Y al personal de los centros hay que tratar de bien. Tanto con los contratos, como tratándole bien el supuesto de trabajo. La estabilidad laboral es fundamental para que el sistema funcione. La gente tiene que tener un cierto grado de seguridad para que hagan mucho trabajo. Ha habido contratados que tenían que acceder a la red informática del hospital a través de sus residentes, de los residentes que están en formación porque no tenían claves para acceder a internet. Porque su contrato era tan corto que no les daban las claves. Cuando digo tratar bien, también me refiero a eso. Que tengas que impedirle a un residente la clave para entrar porque tiene mayor estabilidad laboral que tú. Una persona que está en formación realmente es, por lo menos, inaudito. La inestabilidad laboral es importante porque disminuye la calidad de la asistencia. No es solo que todos los trabajadores, los trabajadores tenemos derechos, unos y otros. Y también los trabajadores de los hospitales tenemos derechos. Sino que la calidad de nuestro trabajo va a ser mejor si nosotros tenemos un puesto de trabajo en donde nos traten bien, tengamos una cierta estabilidad y esté remunerado razonablemente. He hablado ya de los dos primeros temas de los folletos y lo único que quería comentar además es el compago en farmacia que se puso en marcha después de la aplicación del Real Decreto. Del 16 de 2012, del 20 de abril, porque me parece un tema muy importante, sobre todo a nivel de las personas jubiladas, porque ya sabemos que un 20% de los jubilados no retiran toda su medicación porque no pueden pagar. Entonces, actualmente las pensiones en este país están sirviendo muchas veces para sostener a los hijos y a los nietos de familias que han sido víctimas de la crisis y al final los abuelos se quedan sin las medicinas. Como nos parecía también un tema muy importante, lo hemos puesto aquí de relieve. El gasto farmacéutico ha aumentado a pesar de estas medidas, lo que pasa es que mucho del gasto farmacéutico ha recaído en el gasto personal, particular de las familias, porque os digo esto porque ellos la excusa que habían puesto es que el gasto farmacéutico, y es verdad, en España está más elevado que en otros países. Pero no es cohibiendo a los abuelos de comprar sus medicinas como se controla el gasto farmacéutico. El gasto farmacéutico no lo decide la gente que va al médico, lo decide el profesional que está detrás de la mesa, y somos nosotros los que estamos realizando el auténtico gasto farmacéutico, y somos nosotros los que deberíamos de racionalizarlo. Y si utilizamos más fármacos que los que se debiera, es a nosotros a quien se nos tiene que decir, no al paciente al que le hemos convencido de que ese fármaco lo tiene que tomar. Vamos a continuar esta mesa, os voy a presentar al resto de personas que hay aquí, luego abriremos un debate. Bueno, yo no me he presentado porque yo os conozco a todos, supongo que me conocéis también a mí. Manuel es el presidente de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública, María Luisa Lórez, es la presidenta de la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública Gallera, y María José Barrio viene de la Cantabria del Sur a hablarnos del Hospital de Reynosa, es de Comisiones Obreras, y nos va a explicar los intentos de negociación que se han hecho con la Consejería de Sanidad de aquí y con el Gobierno de Castilla y León, para que el Hospital de Reynosa sirva a toda la comarca de Campola, la que pertenece a Cantabria y la que pertenece a Castilla y León. ¿Empiezas tú? Sí, estoy. Bueno, pues nada, buenas tardes. Agradecer a Mercedes Ruiz y a la Asociación la invitación para comentar esta situación que afecta al sistema sanitario público en toda España, ¿no? Y a ustedes por venir, claro, porque con el día magnífico que hace, la tarde fantástica, estar aquí escuchando una charla, pues la verdad es que indica un interés importante de ustedes por la sanidad pública. Esta mañana tuvimos la rueda de prensa, yo creo que ha tenido una excelente repercusión a nivel de los medios, y bueno, las charlas como estas sirven para que personas a las que no voy a convencer sobre la bondad del sistema público y los problemas del sistema privado, pues probablemente van a salir pensando lo que ya pensaban, ¿no? Que hay que defender la sanidad pública, del acoso del mundo empresarial que pretende quedarse con los enormes dineros que les daban, ¿no? al sistema público, pero sí, yo creo que es importante dar argumentos sólidos para que ustedes luego, en la medida que puedan, en sus ámbitos de trabajo y de actuación, pues tengan argumentos para multiplicar esta batalla en defensa de la sanidad pública. Bueno, para no enrollarme más, la idea fundamental que quiero exponerles es que la sanidad pública está en proceso de desmantelamiento. La política del gobierno se basa fundamentalmente en recortar recursos del sistema público y en incrementar el dinero que se traslada del dinero público al sector privado, bien vía conceptación, los conciertos que, pues permiten, por ejemplo, atender las listas de espera, cuando estas listas de espera ya superan lo racional, además también la penetración de empresas multinacionales a las que se les está dando determinados servicios que eran prestados tradicionalmente por el sistema público, tanto en hospitales como en la atención primaria, y la investigación del núcleo duro del sistema, como es de cara a su futuro, como es la privatización de la investigación, de la docencia, de la formación de nuestros profesionales y de la innovación. Bueno, ¿por qué hacen esto? Es que son malvados, son personas... No, yo creo que no, probablemente de uno en uno no serán gente malvada, pero evidentemente tienen como objetivo cumplir con esas políticas de déficit público que están impuestas por la Unión Europea, que pretenden que salir de la crisis vaya unido a un desmantelamiento y un recorte de los recursos públicos que destinamos a servicios, como puede ser la educación, como puede ser la sanidad otra, o el sistema de pensiones, que parece que cada vez se evidencia que está en mayor riesgo. También se pretende, bueno, pues, en fin, favorecer a la sanidad privada. Hay lobbies, grupos de presión muy importantes, como luego veremos, que están interesadas en el dinero que destinamos a sanidad. Para eso es fundamental también crear un clima de malestar, que la ciudadanía no esté contenta, como está hasta ahora, con el sistema público que funcionaba razonablemente bien. Bueno, pues, el recorte del dinero público entre 2009 y 2016, con la justificación de la crisis económica, pues ha sido muy importante. Durante el recorte ha sido de un 16% en estos años, cuando las necesidades han ido aumentando y cuando la inflación también ha tenido su importancia. Digamos que hace poco la Comisión Europea estimaba en 12.000 millones de euros los recortes sanitarios que se habían introducido en el sistema. Estos recortes, además, no han sido de manera homogénea, dependiendo de las características de cada comunidad autónoma. Y ahora que parece que remontamos de la crisis y que parece que, en fin, ese corsé tan importante que imponía el gobierno a las administraciones, a las comunidades autónomas para que redujeran recursos, pues la verdad es que no se ha traducido ni se está llevando al sistema sanitario público, cuyo PIB, el dinero que destinamos de nuestra riqueza a la sanidad pública, pues sigue reduciéndose. En estos momentos está en torno al 6,3% del PIB. Los recortes también no solamente no son homogéneos y similares entre las comunidades autónomas, lo cual está generando un aumento de la desigualdad que va a poner en tensión al sistema y que va a generar a medio y largo plazo gravísimos problemas de enfrentamientos entre comunidades autónomas, sino que tampoco se distribuye homogéneamente en atención primaria, en atención hospitalizada y en sanidad pública. ¿Qué ha ocurrido? Pues que mientras el gasto público destinado a hospitales prácticamente se ha mantenido en cifras similares a las del inicio de la crisis, la reducción del gasto en la atención primaria ha sido en torno al 12 o 13%. Hay incluso quien dice que en algunas comunidades autónomas, como es la de Galicia, delante donde vengo, se ha reducido en un 22%. Y el gasto en salud pública se ha reducido en un 17%. Esto responde a la ideología actual de nuestros gobernantes. La atención primaria es la responsable y la única preparada y organizada para promocionar, para hacer promoción de salud, prevención de la enfermedad y una atención cercana a la población. La atención hospitalizada presta servicios más complejos que exigen mucho aparataje y mucho gasto. Es decir, en este momento el sistema público, el gobierno, está optando por una política de atender y de curar el daño cuando ya se ha producido, en lugar de organizar políticas y estrategias dirigidas a prevenir que la gente se ponga enferma. En las políticas del cáncer está absolutamente claro. Están gastándose millones y millones de euros en tratamientos del cáncer. Cuando, si se destinara una parte importante de ese dinero a la promoción y prevención, el cáncer se reduciría de manera muy importante. Porque todo el mundo sabe, en los ambientes sanitarios, que el cáncer tiene un origen vinculado a los riesgos medioambientales, a la contaminación, a los hábitos de vida, a la alimentación, etcétera, etcétera. Pero eso prácticamente recibe muy pocos recursos y menos a partir de la crisis donde vemos que las políticas, o sea, el dinero a sanidad pública y atención primaria, está reduciéndose de manera muy importante. Es decir, se apuestan por hacer negocio con el sistema sanitario porque las medicinas, los aparatos, los reactivos, los venden empresas multinacionales fundamentalmente y en lugar del derecho a la salud, entendida como que nos proteja de los riesgos a los que estamos sometidos. Bueno, ¿en qué se ha traducido esta política? Pues en reducción de personal, se han perdido 55.000 plazas en todo el sistema, de las cuales 11.000 han sido de médicos, 30.000 de enfermeras y enfermeros. En la reducción de camas públicas la reducción ha sido importantísima. Se han cerrado 6.000 camas a lo largo de estos años. Algo realmente preocupante porque la sanidad española está muy alejada de las camas por habitante de la media europea. En España teníamos en torno a las 3,1 camas hospitalarias por 1.000 habitantes cuando en la Unión Europea la media estaba en 5,2. Es decir, no solamente no nos hemos acercado a las camas que tiene la Unión Europea, sino que se han reducido de manera significativa y como luego veremos esto, tiene su repercusión en la lista de espera. ¿Qué hay detrás de esta historia? Pues detrás de esta historia es que el dinero, ¿de dónde proviene el dinero que destinamos a sanidad pública como a educación? Proviene de los impuestos. El problema que tenemos en España es que los ingresos fiscales estimados en porcentaje de PIB están 10 puntos por debajo de la media de la Unión Europea. Probablemente ninguno de los que están, todos los que estamos aquí pagamos un nivel de impuestos similares al de los países nórdicos. Es decir, si miramos el IRPF, si miramos el IVA, etcétera, etcétera, la imposición que nos afecta a los que vivimos de salarios o a los que vivimos de una pensión, son similares a los de esos países. El problema es que aquí la gente rica no paga impuestos. Todo el mundo sabe que la SICAP permite pagar un 1% en lugar del 30% que pago yo. Si los ricos pagaban el 30%, como me cuesta a mí, evidentemente tendríamos unos niveles de dinero público tremendamente importantes. Pero no solamente pagan menos impuestos, sino que según informes de la denuncia de GESTA, que es esta asociación de inspectores de Hacienda, el fraude fiscal supone el 25% del PIB, es decir, en torno a los 280.000 millones de euros al cuadro. Es una auténtica barbaridad. Claro, es que solo tenemos un trabajador de Hacienda por cada 1.900 habitantes, frente a uno por cada 900 que tiene Francia o 740 de Alemania. Bueno, el gasto, claro, como ABA ha descendido, el gasto público que ha ocurrido, el gasto privado se ha subido de manera muy importante. Es decir, el dinero que se gastan los ciudadanos españoles para recibir atención sanitaria, en el caso de la privada, ha subido del 24,9% en el 2010 al 30% en el 2014 y probablemente ahora sea mucho mayor, mientras que el dinero que se destina al sistema público, pues se ha reducido del 75 al 68. Pero además de esta reducción de costes, ocurre que se está apostando por el modelo de colaboración público-privada, cosa que antes ha dicho Mercedes que es lo que ha ocurrido aquí en el hospital de Cantarria. Es decir, se recurre a un modelo que se llama colaboración público-privada en el que las empresas adelantan el dinero para construir y financiar los hospitales. Lo gestiona la parte no sanitaria, la lavandería, seguridad, limpieza, etc., etc., durante periodos largos de 20 o 30 años. A cambio de que de un canon que multiplica por siete el coste real de los servicios, por poner el ejemplo de Madrid, el coste de los siete hospitales nuevos que inauguró la señora Aguirre eran 701 millones de euros. ¿Cuánto tendrá que pagar la sanidad madrileña, pública madrileña, al cabo de 30 años para pagar estos hospitales? Pues en vez de 700 millones pagarán 5.10 millones de euros. Y encima habrán dejado los hospitales en manos de multinacionales que inicialmente eran empresas españolas y que actualmente son fondos de inversión y fondos buitre que a lo único que vienen es a sacar un dineral del dinero que destinamos a Sanidad. En el caso de Vigo, que lo conozco más cercano porque yo vivo y trabajo en Galicia, el coste del nuevo hospital de Vigo eran 457 millones a través del modelo de financiación pública y nos va a salir por 1.822 millones de euros. Es absolutamente inaceptable y supone a mí me parece una estafa. Pero es que además la sanidad es un lugar común que diga no, 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 pero es que la sanidad pública es más cara que la privada. No es verdad. Y vamos a ponerlo en el caso de Madrid. En el caso de Madrid, el coste por cama al año de estos hospitales de colaboración público-privada que no ofertan los mismos recursos que los grandes hospitales es de 610.266 euros al año frente a los 280.248 del Hospital de la Princesa que es un hospital público. Es decir, de 610.000 a 280.000 hay una diferencia tremendamente importante. En el caso de Vigo, pues exactamente igual. Y en el caso de Vigo es una cosa muy curiosa porque se inauguró hace tres años, me parece. Fíjense ustedes el dineral que supuso. Bueno, pues la empresa concesionaria ya ha amortizado el 30% del coste de la obra. Y va a tener pues 17 años para seguir forrándose a cuesta nuestra. O una consecuencia también de esta situación son las listas de espera que están subiendo de una manera espectacular. pero no suben lo mismo en todas las comunidades autónomas, ¿no? En fin, las listas de espera se han incrementado en un... la tasa de pacientes en listas de espera con vida habitante se han incrementado en un 17% y el número de pacientes en espera quirúrgica se han incrementado en un 47%. Es decir, algo total y absolutamente inaceptable. Y además ahora estas listas de espera que se explican por el recorte de recursos y porque muchos profesionales de la sanidad pública trabajan en la privada y tienen un nivel de eficiencia pues bajo en muchos casos que depende también de... de la conciencia de cada profesional pero es difícil tener mucha conciencia cuando uno trabaja en un hospital público o privado si yo trabajo poco en la pública si voy despacito voy a tener clientela para la privada. Bueno, pues ahora la patronal de los hospitales privados ha hecho una oferta a la administración de ser... de hacer un plan de choque para acabar con las listas de espera en todas las comunidades autónomas y cobrando eso sí 1.500 millones de euros, ¿no? El plan no va a servir para nada porque estos planes de choque siempre al final acaban siendo un fracaso porque para acabar con las listas de espera hay que combatir los problemas que las explican como son la falta de camas que las tenemos bajas como es la baja productividad y antes decía Mercedes que existe un nivel de frustración y de enfado profesional muy grande por culpa de las políticas laborales o la falta de incentivos y luego además porque los hospitales públicos los tenemos inactivos por la tarde los quirófanos los aparatos de radiología el laboratorio mientras los hospitales privados echan humo en los hospitales públicos no se puede trabajar y existen muchos profesionales que a cambio de una remuneración decente estarían dispuestos a trabajar también ha subido el nivel de insatisfacción en las encuestas del sistema la precariedad profesional que antes decía Mercedes las cifras son tremendas solamente tiene plaza fija en estos momentos en la sanidad pública el 50,7% o sea la mitad la otra mitad no tiene plaza en propiedad de los cuales un 39% son provisionales interinos un 9,8% tiene contract indefinido aunque no tenga la plaza en propiedad y en fin esto supone que la mayor parte de los trabajadores del sistema se encuentra en una situación que genera malestar desmotivación frustración y evidentemente una pérdida de calidad la mortalidad por enfermedades cardiovasculares curiosamente se ha incrementado después de 20 años de descenso y lo dice el presidente de la sociedad española de cardiología y luego revistas de gran prestigio internacional como el Lancash el British Medical Journal y la propia Comisión Europea responsable de las políticas de recortes están diciendo a España y al gobierno cuidado que se está produciendo un deterioro de la sanidad pública en España que antes nunca había ocurrido y hoy terminamos en estos momentos a pesar de esos recortes tan brutales que estamos viendo existen dos grandísimos riesgos para la sanidad pública uno que los laboratorios farmacéuticos están sacando medicamentos cada vez más costosos porque el gobierno los paga por ejemplo en el caso de la hepatitis B que están pagando 30.000 euros por tratamiento perdón la fe la hepatitis B perdón y 30.000 euros cuando un país como por ejemplo la India está pagando 200 y no lo paga porque sea un gobierno en fin que hace fraude no no es que porque ganó una querella en Nueva York en el estado de Nueva York que le puso la empresa Gilead pero el gobierno de la India demostró que este fármaco ya existía y que por tanto su patente no era una patente nueva y podía ser comercializado a los precios iniciales pero es que ahora nos están diciendo que tienen 220 nuevos medicamentos para tratar el cáncer ayer o antes de ayer hablaban de 1.800 fármacos esto supone el 12% del gasto sanitario hospitalario cuidado porque pero además de esto no existe evidencia científica de que esté prolongando la esperanza de vida de las personas que tienen cáncer los nuevos fármacos biológicos que en fin modifican las bacterias para tratar el cáncer o artritis suponen ya casi la mitad del gasto farmacéutico sanitario cuando hace 10 años no había era cero no había gasto en este terreno así que cuidadito porque esto va a multiplicar los costes de una manera importantísima ahora dicen que están investigando 586 nuevos fármacos en fase 1, 2 y 3 ya pendientes de aprobación cuidado si pagamos a los precios que quiere imponer la industria farmacéutica que ya advierte que los costes tan elevados no van a ser posible financiarse con dinero público el sistema va a entrar en crisis y en quiebra porque no va a haber dinero para poder soportarlo esto es una política suicida recorto gasto público y me lo me lo pudo en farmacia y en nuevas tecnologías ¿quién promueve estas estrategias? pues los poderosos los que tienen el poder en este mundo ¿no? se está en el mundo financiero académico profesional y mediático bueno pues la externalización se están externalizando es decir dándole al sector privado la informática la historia clínica la receta electrónica la logística los servicios de apoyo de los hospitales lavandería seguridad limpieza esterilización todo eso se le está dando a empresas multinacionales ni siquiera son empresas españolas son la IBM son en fin estas empresas que luego diremos alguna cosa además se están dando entrada a las empresas fabricantes de aparatos tecnológicos en las decisiones sobre qué aparatos hay que comprar y a qué precio tienen que poner se está privatizando la gestión de la investigación en fin se está pagando con dinero público se están poniendo los hospitales y los profesionales al servicio de la investigación privada y los pacientes están siendo en muchos casos conejillos de India sin saberlo y si se patenta un nuevo medicamento si se patenta algo novedoso no lo va a patentar el gobierno que lo ha pagado y le ha puesto todos los recursos a la industria farmacéutica o tecnológica sino que lo va a patentar el sistema privado y no lo va a volver a vender a precios importantísimos bueno ya con esto acabo de verdad el Club Gertech es una alianza en la que están universidades empresas laboratorios farmacéuticos fondos de inversión y cuentan con el apoyo de los gerentes de la asociación de gerentes EGISA el foro de la profesión médica la organización médica colegial y algún sindicato corporativo en fin el futuro si no lo frenamos si no elaboramos esta estrategia es muy problemático se está produciendo un enorme poder el afán de lucro está haciendo que se esté concentrando los servicios privados en manos de fondos de inversión bancos y multinacionales tenemos el ejemplo de Capio y Quirón no sé si ustedes han oído hablar de ellos que gestionan 43 hospitales y que suponen el 40% de la facturación del dinero destinado al sector privado lo ha sido adquirido por una empresa multinacional que tiene su sede en Alemania que es Fresen Rivera Salud que es la responsable de Alcida y todos los hospitales valencianos y una parte importante de los de Madrid está en manos del Banco Sabadell y de Centene Corporation que es una multinacional estadounidense que ha desembarcado en España para conseguir apoderarse de nuestro sistema público y nada más bueno yo voy a hablar poquito yo voy a hablar un poquito de la burbuja sanitaria tras la burbuja inmobiliaria y la burbuja financiera los mismos actores el oligopolio que las ha organizado y que realmente se ha beneficiado de ellas están preparando una gran burbuja sanitaria en hilo con lo que dice Manuel los actores son los mismos son las empresas constructoras las bancas y las grandes multinacionales farmacéuticas y tecnológicas y los afectados somos los mismos la población que tras esquilmar los ahorros nuestros ahorros y ser expulsados de nuestros pisos ahora quieren hacer un negocio con nuestra salud el fraude de las tras el fraude de las cajas de ahorros se rescataran como sabéis con dinero público miles de millones de euros eso dio lugar a que como rescate de la público disminuyera el dinero en las sacas públicas y con eso se justificaron los recortes como había recortes en el sistema público había que privatizar porque claro como no se podía poner a funcionar los hospitales por la tarde la lista de espera aumentaba entonces había que derivar a la empresa privada empresas privadas que están en manos de los mismos que nos han recortado constructores y banqueros que les interesa a estas empresas les interesa fundamentalmente la innovación en fármacos y tecnologías de hecho en este momento en Galicia que hemos hecho las cuentas el 50% del gasto sanitario público ya va a las empresas privadas es más lo único público casi que queda es el salario de los profesionales y ya no de todos porque se están privatizando tantos servicios que ya empiezan a ser personal laboral y algunos ya ni siquiera se pagan directamente por el servicio de salud ¿Quién impulsa esta contrarreforma sanitaria tan bien realizada de que la población no se entera ni de lo que está pasando ni de sus consecuencias? Pues los lobbies ¿Cuál es el lobby de Cantabria fundamental? La Fundación Botín ¿Cuál es el lobby el lobby el organismo privatizador fundamental de la sanidad española? La Fundación Botín La Fundación Botín está formada por las empresas biotecnológicas en asedio empresas publicitarias la Fundación José Carreras personales vinculados La Fundación Eduardo Pulset ese señor que parece tan bueno y que está totalmente incluido o sea controlado por Farma Industria Deloitte y la IBM Digital es Digitales Digitales que son las grandes empresas de la telefonía las constructoras e inmobiliarias y el despacho de abogados Garrigues de Garrigues Walter que es uno de los señores que más manda en este país nuestro español ¿Qué otro lobby existe en Cantabria? Cantabria Campus Internacional ahí está además del hospital de Valdezilla el CSIC y el Instituto de Biomedicina y Biotecnología y BBT está Liberbank el barco de Santander y de nuevo la Fundación Botín que controla absolutamente todo ¿Cuáles son las grandes constructoras que están detrás? Como sabéis el hospital de Valdezilla la ampliación la hizo Ferrovial 900 millones de euros un poquito ¿Y quién controla ahora los servicios no sanitarios de Margués de Valdezilla? Ferrovial ¿Y quién es Ferrovial? La familia del Pino una familia la Unión Banca Suiza y el fondo buitre Black Rock que es ese fondo que echó a las familias de su casa en Madrid de los fondos de los pisos de protección oficial porque le subió alquiler tantos que se quedaron sin vivienda gracias a Ana Botella Esa maravillosa gente que controla nuestra sanidad y que tanto le interesa nuestra salud es la que está detrás de vuestro hospital ¿Alguien lo sabe? Otro lobby la Asociación Española contra el cáncer esos tan buenos del pañuelo rosa su supuesta solidaridad con los pacientes con cáncer no es más que publicidad encubierta está presidida por la banca Marx que además pagó el golpe de estado franquista pero bueno su vicepresidenta sinés entre canales la familia que dueña de Acciona otro de los grandes beneficiados de la privatización sanitaria en Galicia mucho porque controla el hospital de Vigo además está casado que hombre el marido tiene la culpa pero es interesante saber que se llama Pelayo primo de Rivera el secretario es la fundación Garriguez de nuevo este señor siempre anda por pocos lados y además va de propia casa la universidad católica que eso también está en todas partes pero en este caso es la de los regionales de Cristo y está muy vinculada como sabéis la Asociación Contra el Cáncer a Usonia y a Usonia pertenece a la multinacional Procedor Gamble y tiene la farmacéutica Vintas o sea que si la Asociación Contra el Cáncer está vinculada a una farmacéutica no debería estar influyendo tanto en nuestra sanidad imponiendo los cribatos de cáncer de colon hablando como si tuvieran algo que ver con el cáncer y realmente son pocos hay algunos en cada pueblo claro yo no me meto con los voluntarios que son los principales engañados y que son gente que va voluntariamente a ayudar porque aún encima de ser toda esta vasca con tanto dinero en vez de trabajar y pagar a la gente vive de voluntarios que ya tiene tela marinera o sea nos privatiza la sanidad a base de voluntarios después la la IBM y la FQM no digo la IBM y el Banco de Santander los botín otra vez son los que están detrás de las agencias de calificación como es la FQM la Agencia Europea de Calificación estos son los que dicen el ranking de hospitales que hospitales son mejores que otros que profesionales son mejores que otros que la sanidad privada casi siempre es mejor que la pública todo esto cuando sale parece que lo dice gente independiente pues no también son ellos también es botín bueno el Banco de Santander después otro gran problema que está existiendo en este país es la privatización de los datos sanitarios los datos sanitarios se llama el petróleo del siglo XXI porque son muy de mucho interés por ejemplo aquí en ricachón sirio bueno si yo no sé si se habla de algún pero sí ahí siempre hay pero algún ricachón de cualquier otra parte del mundo no le va a interesar cuál de nosotros es compatible con su hígado si le hace falta por ejemplo vamos a poner es un poco fuerte pero los datos sanitarios tienen muchísima o por ejemplo qué banco te va a asegurar si tienes un cáncer por ejemplo entonces eh quién está detrás de los datos de la historia clínica electrónica Indra y quién es Indra quién controla la de Cantabria y la de Galicia Indra quién es Indra y no está formada por la banca Max la misma de la historia contra el cáncer y telefónica y en Galicia gestiona los registros del cáncer el registro del cáncer gallego lo gestiona la asociación española contra el cáncer ella solita fijaros lo que está pasando en nuestro sistema sanitario sin que caso nos enteremos eh lo peor de esto es que los profesionales nosotros no tenemos herramientas para explotar nuestros datos yo por ejemplo soy radióloga y llevo el cáncer de pulmón en mi hospital pero yo no sé si los fármacos tan caros que le están poniendo casi siempre además los que inventan son para personas con cáncer de pulmón metastásico porque claro eso es para la única cosa que le queda pues bueno si se muere y tal se va a morir entonces pues lo venden a 5000 euros al mes pero y aumentan a lo mejor 15 días o un mes la supervivencia pero nosotros puede ser que no puede ser que sea bueno alguno pero nosotros no podemos explotar nuestros datos porque los datos o sea los datos sanitarios están en manos de INGRA y de las multinacionales de la IBM también que son los que tienen en su nube no recuerdo cómo se llama ahora el superordenador Watson el superordenador Watson de IBM tiene ahí nuestra vida entonces ellos son los que explotan y nosotros no podemos hacerlo es lo que se llama el secuestro del conocimiento del sistema nacional de salud y estoy acabando qué es lo que pasaba en el mediego o sea no está inventado cuando los monjes tenían toda la información no le interesaba que el pueblo fuera a saber lo que estaba pasando porque a lo mejor se daba cuenta de que a lo mejor podía el conocimiento es poder por eso en el nombre de la rosa envenenaban el libro entonces pero no está pasando eso también ese secuestro del conocimiento entonces estas mismas empresas son las que impulsan ensayos clínicos son las que financian los ensayos clínicos las multinacionales que están detrás la farma industria que está en la fundación Botín son las que controlan los ensayos clínicos nosotros ponemos a los pacientes nosotros ponemos al hospital nosotros ponemos a los profesionales y el trabajo pero quién se va a quedar con la patente ellos qué va a pasar con esa patente que va a ser la patente de la hepatitis C la patente de no sé qué que nos la van a vender a 20.000 30.000 40.000 como decía Manuel hay 600.000 fármacos que ya están esperando para que sean aprobados en la FDA que por cierto la FDA estaba en manos de una persona determinada que vamos la profesora ningún angelito pero ahora Trump puso a un como se dice a un ejecutivo de un fondo de inversión que vamos el tío está aprobando vamos todo lo que le entra para tal quién va a saber qué efectos adversos tiene eso sobre nuestra vida y sobre nuestra salud nosotros no pues nosotros no tenemos datos es el gran problema de la privatización no solo es el negocio no solamente es que se quedan con nuestro dinero es que se quedan con nuestra salud es verdad que si la sanidad es un negocio los pacientes somos los clientes y a qué empresa le interesa que aumenten los clientes y si aumentan los clientes que aumentan que aumentan la enfermedad y está aumentando la se cree se dice que nosotros vivimos mucho en España se vive mucho pero quién está viviendo mucho la gente que nace en la guerra nosotros a lo mejor no vivimos tanto de hecho ya se dice que la obesidad esta plaga de obesidad que hay disminuirá hasta 10 años la esperanza de vida de las personas obesas y se cree que nuestros jóvenes vivirán menos que nuestros mayores la primera vez en la historia donde los hijos viven más menos que sus padres y el cáncer realmente se está disparando y si por ejemplo según datos de la organización mundial de la salud el cáncer de mama en el año 2000 fueron del año 2000 al 2012 se incrementó un 56% en España y el cáncer de próstata un 110% es verdad que mucho es sobre diagnóstico porque a todo el mundo le mandan viven del cribado y hay cribados que no son tan buenos el cáncer de próstata es nefasto y entonces se está incrementando el cáncer realmente sin embargo y la supervivencia ellos dicen que aumenta la supervivencia claro se aumenta el cáncer y mueren los mismos aumenta la supervivencia porque el denominador es mayor pero eso no quiere decir que aumente realmente la supervivencia bruta porque en el año 2000 se murieron de cáncer de mama 5.800 personas aproximadamente y en el año 2012 6.000 y pico aproximadamente las mismas por la población distinta esto lo que está pasando es que se está preparando una gran burbuja sanitaria primero nos arruinaron luego nos quitaron la vivienda y ahora nos quitaron la salud a un alto coste porque lo que se está preparando son medicamentos muy muy caros que no podremos pagar y o nos veremos obligados a hacer un seguro privado para poder pagarlo o lo tendrá que rescatar las arcas públicas y volver a haber más recortes más privatización en un círculo vicioso entonces para terminar digo que para defender la sanidad pública hay que separar la sanidad servicio nacional de salud como servicio público donde tiene que haber una ley de incompatibilidades donde los jefes de servicio no pueden ser estar en Quirón y aquí etcétera y ninguno pero menos los jefes de servicio que son los que controlan la lista de espera hay que poner a funcionar los hospitales por la tarde cuando haga falta si no hay que cerrar camas no se cierran no puede haber recortes y cuando y si los tíos les interesa el negocio privado que se dedica a poner guapa a la gente a cambiar las tetas o irse a otro lado porque la sanidad pública tiene que ser pública la gestión pública y nada más Buenas tardes lo primero agradecer la invitación y bueno después de esto tan interesante que nos han contado y esto tan espeluznante que nos ha explicado María Luisa bueno yo voy a bajar un poquitín más a pie de calle por decirlo de alguna manera simplemente comentar yo trabajo en el hospital tres mares el hospital tres mares está ubicado en Reynosa y Reynosa está en el sur de Cantabria hay unos 75 kilómetros hasta Santander más o menos y bueno pues yo siempre digo que está bastante más cerca Santander para nosotros que Reynosa para los santanderinos un chascarrillo porque nosotros estamos más habituados a venir a Santander o bueno en su caso dependiendo de las circunstancias a Torlavega para un montón de cosas nosotros el hospital que tenemos allí es un hospital es pequeño atiende a una población redondeando siempre numerosa de unos 20.000 habitantes no llega tenemos medicina interna urgencias laboratorio radiología servicios centrales y también tenemos cirugía mayor ambulatoria un par de veces a la semana no todo el año un par de veces a la semana el hospital que tenemos pues lo tenemos gracias a la movilización ciudadana porque pues como digo estamos lejos de Santander y lejos de Torlavega que es donde tenemos nuestro hospital de referencia pero bueno como digo gracias a la movilización ciudadana conseguimos tener este hospital que resuelve por así decirlo lo que es la atención especializada de la zona sur de Cantabria en siempre números aproximados en un 85% de los problemas de atención especializada esto quiere decir que hay un porcentaje de situaciones en las que lógicamente allí no se puede solucionar porque no todos podemos ni pretendemos tener un baldecilla en la puerta de casa eso es evidente entonces estando en esta situación bueno me he olvidado perdón de decir que tenemos 24 camas de medicina interna que bueno pues como digo atienden para lo que es la población del sur de Cantabria en principio salvo algunas excepciones y en épocas de epidemia o así pues es más o menos suficiente la situación especial y por lo que yo creo que bueno pues han tenido a bien invitarme es que estamos en una situación que enteriza con la comunidad vecina de Castilla y León la comunidad de Castilla y León tiene lo que se llama la montaña palentina y la zona de las merindades que es un poco vamos a decir el norte de Palencia y el norte de Burgos que los tenemos a unos 30 minutos en conche entonces ellos tienen su hospital de referencia a unos 100 kilómetros el hospital de referencia suyo claro es un hospital comarcal es el hospital de Palencia tiene bastantes más especialidades que nosotros pero lo que nosotros digamos así podemos ofrecer es solucionar también un porcentaje de sus necesidades especializada de asistencia especializada sobre todo consultas de alta resolución los ingresos de medicina interna y la cirugía mayor ambulatoria que aunque dicho así puede aparecer poco o muy modesto yo creo que para una población que tenemos pues envejecida es muy importante porque tener a un paciente ingresado un paciente mayor ingresado en una planta de medicina interna cerca de tu casa facilita que los familiares puedan estar al cuidado también del paciente aunque para otra serie de cuestiones haya que trasladarse bastante más lejos como digo no podemos tener maldecilla cerca de casa entonces esta población supone también alrededor de otros 20.000 habitantes ellos estos habitantes de Castilla y León estarían encantados de poder acudir al hospital tres mares utilizar el hospital tres mares y los servicios que tenemos allí para solucionar sus problemas de bueno pues como digo medicina interna cirugía mayor ambulatoria las urgencias y demás entonces aquí es cuando se presenta el problema y el problema viene desde por lo menos finales de los años 90 cuando yo me incorporo un poco al tema de la pelea vamos a decirlo así de lo que llamamos el convenio sanitario de colaboración con Castilla y León desde entonces no hemos avanzado nada y ya siento decirlo así de claro pero no estamos en el mismo punto nosotros atendemos la urgencia como no puede ser de otra manera de los habitantes de Castilla y León como de cualquier otra comunidad pero somos la única comunidad las únicas dos comunidades que no tenemos convenio de colaboración entre nosotras Cantabria tiene convenio de colaboración con Asturias y el País Vasco y Castilla y León tiene convenios de colaboración con sus comunidades limítrofes Extremadura Asturias el País Vasco pero no lo tiene con Cantabria entonces la pregunta sería ¿por qué? ¿por qué no lo tiene? y yo puedo entender que la dificultad viene porque muchos de estos convenios de colaboración son lo que podríamos denominar intercambio de servicios es decir los fronterizos de una comunidad son atendidos en otra y a su vez los de la otra comunidad son atendidos en la primera ¿qué pasa en este caso? porque es tan especial y yo creo que tan largo el trabajo que hemos hecho y que nos queda por hacer nosotros ofrecemos el hospital Tres Mares para esta población de unos 20.000 habitantes pero claro Castilla y León no tiene y lo pongo entre comillas nada que ofrecer a los habitantes de Campó de Cantabria como para poder hacer un intercambio de servicios ¿por qué? porque todo lo que ellos nos ofrecen que sería sobre todo atención primaria pues ya lo tenemos nosotros en Cantabria o si tenemos que desplazarnos lo tenemos más cerca dentro de nuestra propia comunidad que si tuviéramos que ir a Castilla y León entonces claro aquí viene la disuntiva ¿cómo se solucionaría esto? pues entiendo que ahí es donde sale la cuestión más difícil que es el tema de la pasta el dinero hay un fondo de cohesión interterritorial que en teoría debería de servir para este tipo de cosas y otras como es sobre todo la atención de los desplazados por cualquier cuestión entre otras cosas el turismo ¿no? pero además debería de poder servir para este tema pero lo cierto es que ese fondo no funciona no paga por así decirlo entonces claro aquí volvemos otra vez al tema de la pasta Cantabria tiene unos presupuestos de los que en teoría no se puede salir y que son para atender a una población de 20.000 habitantes claro si de repente tenemos que atender a 40.000 pues ahí tendríamos que bueno pues ampliar el número de profesionales que trabajan lógicamente lo mismo en las urgencias se doblaría el número de urgencias se doblaría habría que doblar el número de camas el número de intervenciones de cirugía ambulatoria a la semana todo esto y claro todo esto al final es dinero entonces el problema está aquí el problema está aquí Cantabria ahora mismo todo por la prensa quiero decir que no no tenemos la noticia de primera mano por la prensa Cantabria dice que este este incremento de población le supondría unos dos millones siempre redondeando los dos millones de euros y Castilla y León que el consejero ha recibido a la asociación Anhelo que desafortunadamente no ha podido estar hoy aquí con nosotros que es la asociación que persigue el poder utilizar el hospital Tres Mares como hospital de referencia para los habitantes de la zona del norte de Palencia y las Merindades el norte de Urbos nos ha recibido a la compañera Toni Merino y a mí estuvimos con el consejero de Castilla y León el consejero de Castilla y León apela a la solidaridad fijaros que curioso y que paradójico apela a la solidaridad él dice que él no paga por ningún convenio de colaboración sanitaria con ninguna otra comunidad claro que no porque nos pone como ejemplo Osakidecha que no le cobra por atender a los habitantes del condado de Treviño claro los habitantes del condado de Treviño van al hospital de Vitoria si lo necesitan pero es que los fronterizos de Álava son atendidos en primaria en Castilla y León claro eso es lo que él no dice entonces por eso no paga porque hay un intercambio de servicios no vamos a perseguir que el intercambio sea uno uno claro que no es simplemente pues eso tú atiendes a los míos y yo atiendo a los tuyos resumiendo y aquí no se puede dar ese motivo entonces él dice que los millones partiendo de la base de que dice que es una barbaridad que él no piensa pagar ni un duro por que él estaría encantado como no claro eso le faltaba que estaría encantado de que sus habitantes pudieran ir al hospital Tres Mares pero sin pagar ni un duro y claro aquí nos encontramos con la consejería de Cantabria que en principio lo que parece lógico es decir bueno pues usted no tiene nada que ofrecerme o nada que compensar esta asistencia pues usted págueme bueno hasta cierto punto tampoco hay un interés desmedido desde Cantabria por llegar a ningún acuerdo entonces estamos ahí en esa pelea a ver de qué manera estamos en este atolladero el consejero de Castilla y León ha dicho que que no que no piensa pagar de ninguna de las maneras y entonces pues ya termino con esto ahí estamos en ese punto ahora mismo yo creo que a Cantabria le interesa mucho que este convenio llegue a materializarse porque además si el hospital Tres Mares ahora atiende a 20.000 habitantes y tiene como he dicho pues medicina interna cirugía mayor ambulatoria dos días a la semana etcétera etcétera si atiende a 40.000 personas ya no tendríamos la disculpa de que hay poca población y que con eso basta podríamos aspirar a tener alguna especialidad más o otras especialidades de cirugía mayor ambulatoria no solo oftalmología y cirugía que es lo que actualmente tenemos yo creo que es una simbiosis o debería de ser ¿no? si nosotros asumimos a otros 20.000 habitantes el hospital Tres Mares podría crecer en especialidades y en profesionales lo que redundaría en un beneficio para el sur de Cantabria por eso yo creo que la cerrazón del consejero de Castilla y León no tiene ningún sentido ahora la última noticia que tenemos de él es que lo que lo que va a hacer es aumentar la frecuencia de autobuses entre Aguilar y Valencia para que las personas puedan ir a Valencia pues más cómodamente según él pero también en las empresas a las empresas privadas del transporte les ha dado una subvención millonaria con lo cual está intentando además intentando no perdón está ampliando y mejorando el hospital de Valencia que eso está muy bien pero han empezado por el aparcamiento privado han empezado por el aparcamiento privado el resto del hospital aún no sabemos como digo el día que nos recibió en Valencia iba a poner la primera piedra o a cortar algún lazo y lo que era lo único que se sabía en ese momento era el tema del aparcamiento entonces el resto del hospital aún no se sabe en qué va en qué va a consistir la mejora y demás quiero decir que todo bien está un poco también enlazado con el hilo de todo lo que hemos estado hablando aquí esta tarde en fin resumiendo ya con esto a cabo estamos en un punto muerto en el sur de Cantabria y tenemos que pensar cómo salimos de este punto yo creo que Cantabria tiene también que poner toda la carne en el asador y desde luego hay que intentar que este señor se baje de de esa idea que tiene de que no tiene que pagar a ver cómo lo conseguimos muchas gracias si queréis intervenir preguntar si lo que quisiera hacer un par de unas cuantas reflexiones son lo que había dicho compartiendo las líneas globales de estrategias que hay para acabar con la generación pública a nivel no es antes estatal de España sino a nivel europeo a nivel mundial una cadena de hace muchos años cuando se acordó que había que ir predatinando todos los sectores públicos dentro del marco de la Unión Europea pero yo quisiera tenerme un poco más encantada en este momento la deuda se ha elevado en el último año a 3.000 casi 100 millones de 100 millones en el último año se ha subido 300 millones y todo esto sin que se haya implementado nada de gasto en servicios públicos en sanidad en educación etcétera etcétera lo que quiere decir que la gestión no es precisamente la mejor y la más adecuada cuando se genera déficit y no se dan servicios en cuanto a la sanidad yo pienso que se inicia en la crisis de hace mucho tiempo cuando se cae la pared que necesitó de trauma y entonces toma una decisión la decisión de ir construyendo a cachitos nuevos bloques del hospital ha pasado muchos años con tonos de años y hemos visto como se creaba la fase 2 la fase 3 y por ahí han pasado 5 consejeros 2 del PP y 3 del PSOE todos ellos han seguido el mismo eje construí construí fase 2 fase 3 y han creado un nuevo hospital con una estructura totalmente y racional totalmente y racional si miramos a Euskadi vemos como cruces que se suspeitan de la misma época que el nuestro se ha ido reformando el viejo edificio de cruces sigue vigente marco de la red vemos este mismo edificio miramos a Asturias y vemos como se ha hecho un hospital nuevo aquí nos ha hecho fase 1 fase 2 fase 3 con 5 consejeros 2 del PP y 3 del PSOE punto esto ha generado enormes gastos de traer mucho dinero para la sanidad activa para la sanitaria para la primaria y se ha ido al ladrillo y a tecnología se ha ido saliendo de esta fase sin una consulta con los profesionales ni teniendo en cuenta nunca a los pacientes el hospital hoy es mucho peor que el que existía hace 15 años y hemos nos hemos endeudado hasta arriba tanto que hemos llevado a esta aberración del contrato público privado con Cerro Viejo y hay culpables hay el PP hay el PRC y hay el PSOE ¿qué está pasando? ¿qué está pasando hoy? yo hablabais de la multiplicidad de nuevos farmacos yo tengo una experiencia y es la comisión de ética de de Valdecilla donde presidida por un farmacólogo del hospital y manipulada por un matrimonio de oncólogo del hospital que se ha hecho millonario antes de que está aquí esto se ha dimosido a la consejería entonces el PSOE el PSOE hizo caso proveniente del sindicato médico libre fue nombrado por el PSOE un gerente que decía aquello me engañarán en el sueldo que dejaba ser mi trabajo ese gerente creador del sindicato médico libre fue nombrado por un consejero o consejera del Partido Socialista Obrero Español en este momento en que las cosas sin sanidad van por reflejar el estudio que había sido yo de la asociación van de mar en peor y se ponían a añadir otros brudados y dice ¿cuántos residentes que sacaban el número 100 o por bajo del 100 venían a Valdecilla hace 15 años hoy ¿cuántos vienen a Valdecilla de aquellos que sacaban por bajo del número 100 eso todo y se va a poder dejar de encantarme a Valmir decías de los farmatólogos ¿sabes cuantos farmatólogos hay en Valdecilla? más de 40 ¿sabes qué hacen? un día operan y un día pasan consulta un día operan y un día pasan consulta ¿qué hacen el resto de los días? el que hace estudioso estudia y el que no es estudioso y los hay también no estudiosos no hacen nada los quirófanos están cerrados por las tardes las consultas externas están cerradas por la tarde en mi servicio que trabajamos con la resonancia con el escane por la mañana o por la tarde la gente que venía a trabajar por la tarde cobraba una cantidad pero venían también por la mañana hoy el que viene a trabajar a hacer un escane con una resonancia por la tarde deja de venir por la mañana con lo cual son menos con menos horas y no tratados por eso los resultados son los que habéis recogido en la apuesta que la carrera que viene será mucho peor y ante eso ¿qué hacemos? evidente la oposición en el Parlamento Nacional me han parado en mi partido dos 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 y no acabaremos y explicar la situación en la cual estamos, entonces, evidentemente, o focalizamos en la esfuerza, en donde tenemos que focalizarlo en este momento, en la gestión de nuestra sanidad, y luego acabaremos con los que están actuando, privatizando con el fondo de inversión, que ya no se van a Santander, vamos a decir, que ya no se van a Santander, es de un fondo de inversión, del plan Roque, ese es el principal agitista que vamos a Santander, ya que los están en el fondo de inversión, no tienen, son nada, el gitanán, yo de poco a la partiz, la gitanán, seguro, entonces, esta fuente de inversión está fuera, es un fondo puítese, en realidad, no es que están en fondo puítese, al pide de la lucha, pero en mi caprión, irá a la vida de nada, y lo vamos a llamar de tampoco, pero que si es un enemigo que es un poco más lejos, vamos a atacarte, vamos a presionar al candame, para acabar con la mejor gestión. Yo te quedo un poco contigo, compañera, sobre la vez yoa, a la vez yoa, sobre la venosa. Yoa, hoy por hoy, jamás yo vi venosa, como un hospital exato, con la relación actual, y con la celeste mía que no se creó, se acabó con las actividades privadas que había, y lo que se hace con la situación, que la inculpable, bueno, pues es, pues, vamos a ver, no vamos a hacer la culpa al señor de Palencia, vamos a hacer, vamos a ver que hemos hecho vosotros mal, para que el hospital hoy entendemos este como está, porque hay culpa nuestra, deja el cable, y vamos a asumir como gente que vivimos aquí, trabajamos aquí, como nosotros, y no con él, la bondad, o no con la bondad, de un consejero en Castilla y León. Con esto acabó y, pero vamos, pero sí quiero decir, que no faltan traumatólogos, faltan, sí, no pueden trabajar los traumatólogos, quirófano, no pueden trabajar los traumatólogos, pero no faltan ninguno de los traumatólogos, sí faltan pediatras, sí faltan médicos de primaria, que se han ido por lo largo de la situación, como tú decías, de un día, dos, tres días, y en León, o en Asturias, lo dan contratos de dos, tres, cuatro, o seis meses, y esas cosas se han ido, y se van a ir más especialistas, porque la situación ha habido, por ejemplo, de los profesionales, de todos, del médico al senador, está muy maltratado, y se han tratado por dos del PP y tres del PSOE, y eso no se nos complian nunca. ¿Quería más palabras por allí? Paco. Sí. Voy a ser muy breve, porque se lo intenta quitar la cena. Respecto al asunto, un cristiario, lo mismo que te pido enterarme de que la comunidad de Cantabria es un sitio donde se venden menos genéricos, y eso son dos cuestiones que tendrían que intentar resolver de alguna manera. Por lo cual, yo no sé cómo funcionaría, pero si no, pero si no, haría falta quitar, crear la nueva comisión donde vaya un plan de exigir, que ya está bien, pero al contrario, pero no podiendo... No sé, es difícil. Ha habido algunos planes, pero para la promoción de genéricos y de... Y realmente han tenido muy poco éxito y se ha insistido muy poco también en ellos, porque hubo un sistema en Cantabria de notificaciones que al principio funcionó, al final nadie recogía las notificaciones y se acabó la presente historia, porque no tuvo mayor relevancia. Había un señor ahí atrás que quería preguntar. Sí. Sí, sí. Tú, tú, tú. Yo era una emoción sin palabras, una emoción. Yo pensaba que estaba en Cataluña y que venía aquí en un genazo y que no iba a caber aquí. Por eso aprenderemos algo de... Bueno, aquí el independentismo que tenemos, yo, bueno, soy castellano-eulés y sé lo que pasa, lo que pasa en Castilla, aunque llevo aquí 20. Ya no me mojo cuando llevo. Pero... Una marcha a diez años, pero realmente tengo. Diez años en la India para venir a Europa. Estamos preparando durante diez años. Nosotros no podemos esperar a eso. Pero yo pienso que aquí haría... Os felicito por la confianza y el coraje de hacer este acto como otros que habéis hecho, y yo no he podido explicar a algunos de rodear más de línea. Pero que la información esta se tiene que multiplicar por sindicatos y demás organizaciones Es decir, un independentismo de sanidad, de... Pero para sí, con la obrera... A mí es que me extraña que los Cataluña no estén aquí hoy, mirando esto. Una reivindicación social. Sobre todo que mi esposa ha tenido un proceso oncológico este año y hemos aprendido algo, que es un ocultamiento total. Algunos oncólogos se mofan de la limitación. Bueno, tengo aquí una revista de... Esta semana, la veía que un gran comparador francés que la mitad de los cánceres tiene relación con la limitación. Una enfermedad de capacidad ha hecho públicamente su opinión de que allí se da más de comer y más de vegetar a los pacientes que vamos a... que dan galletas y contaminadas, y bueno, contaminadas por los expedientes que llevan y demás cosas que... que todos los dietistas y demás dicen que son contraños. Pero ha hecho un clube, un clube ahí de esa enfermedad. Y algún día la conoceré pronto. Existe una... 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 una fundación de enfermería integrativa. Yo pienso que... que todas las clases medias y bajas que cambiarias tenemos que concienciarnos porque tenemos un motivo para... para no... para no aburrirnos. Y se que aquí a... a unos años. Y que yo sé, para mí, es que estuvo el número de... 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 de Madrid en Torre de la Vega, y se llenó el foro, y aquí no viene porque... aún no he venido porque... porque no tiene la cita completa y tampoco lo que... Pero... es una... es un... un referente nacional, no lo ha podido tirar al cárcel por el cultivo de... 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 de platas cannabis, porque ha dicho que ahora siempre tiene una planta, como eso no es delito, y ahora que ya se está medio aprobado el cannabis pues es una referencia, porque ya se ha quedado un conjunto de médicos pioneros y demás con la AILA otra médica de medicina y las referencias que tiene de libros y de premios nobles es que pueden centrar la atecía yo lo digo de una reunión de logoterapia cuando dije psicología de Valencia, yo espero que un día el salón de atleta de Valencia se llene y explote se explote con algodas de río si no nos la van a decir ya al gerente lo haremos en otro sitio, pero es que esto tiene que salir y yo sé también bueno, ya es que he visto todo lo mismo, que hay que informar que no sé que hay que seguir ¿Alguna palabra más? Sí Vamos a ver, yo no sé si vivimos en el mismo planeta o en la misma región y sin molestar a nadie en la en Cantabria en la plataforma llevamos cinco años moviéndonos es decir podemos estar un poco trastornados pero llevamos tres mil personas hace tres años abrazando a Valdeciria nos movimos y luchamos por las cosas hace ocho meses nos fuimos a Reynosa con la gente de las plataformas de la humanidad y los sindicatos y estuvimos luchando por el hospital es decir nada se hace de la noche a la mañana y también será muy majo pero lo digo aquí tengo que luchar por el hospital público de Reynosa por incentivar la calidad de vida y sanidad de la comarca y no solo lo hago yo sino que lo hace la gente de la plataforma es decir claro que habrá que hacer más cosas en no sé qué historias pero hay que hacerlas causadas en lo que tenemos que es como decía Martín un hospital que funciona mal y que hay que meter caña y que los movimientos sociales pues por desgracia están a la baja pensando en la no sé qué y un hospital de Reynosa que tenemos problemas con la consejera de aquí que no nos ha entrevistado y le hemos pedido una entrevista hace dos años hace un año y tenemos problemas con el señor ese de Castilla y Reynosa y son los problemas a los que nos enfrentamos todos los días la gente que estamos en la plataforma y los sindicatos de clases sanitarias etcétera es decir que no hay que buscar causas extrañas tenemos un hospital con un diagnóstico sociosanitario tremendo tenemos un marco general de la sanidad impresionante como han dicho los compañeros gallegos y eso lo estamos viendo porque seamos visionarios sino porque un buen día hace cinco años y cinco cuando empezaba los recortes cuando la época de los recortes empezamos a juntarnos para meter el diente a esto lo hicimos lo hicimos habrá que hacer 45 manifestaciones y abrazar 20 veces la lecía y colgarnos de ahí con las fuerzas de la lecía pero lo hacemos y lo hacemos juntos y es decir que no hay que despistar no hay que inventarse tareas es decir yo creo que hay que ir a intentar mejorar la sanidad de Cantabria en concreto en este mosco de hospital que nos han metido y endeudar hasta los ojos y otra cuestión importantísima es intentar la situación del sur de Cantabria que es tremenda no solamente ella lo ha apuntado en un tema sanitario que es una situación de problemas de empleo de problemas de desindustrialización etc es decir del abandono de Cantabria entonces hay responsables por supuesto que los hay y la gente que está metida en partidos políticos y tal con los que colaboramos con algunos de ellos que colaboran y tiramos por antes y otro que tenemos energía limitada que vamos teniendo edad que la gente joven tiene que echar porque nosotros ya empezamos a doblar la pata y bueno pues tenemos dos tareas entre manos fundamentales que nosotros las hemos separado por los tríticos para que sea más bonito y tal una de ellas es incalio y bien el tema sanitario del sur de Cantabria y otra de ellas es el gran hospital si nos metemos un mal lío pues porque nos gusta pues bien pero ni siquiera tenemos fuerza para tirar de este carro cuanto menos para debilitarnos más yo animo a la gente que estáis aquí no que entréis a la plataforma ni mucho menos cada uno que haga lo que quiera pero sí hacer un seguimiento de estas cuestiones que tenía que haber mucha gente y ya veo como hay otras en otros sitios quiero decir que a mí eso no me quita empecé hace 5 años y voy a seguir en la plataforma la verdad Javi yo quería comentar una pregunta que como decía el compañero de aquellos pozos estos nuevos todo esto ahora Black Rock que es cierto son capitales fondos de ríos muy modernos muy móviles pero esto viene ya antes cuando no tenían nombres ni eran tan conocidos esto yo creo que ya empieza de los 80 en este país cuando en su momento el PSOE propuso a un hombre que se llamaba Ciriaco Vicente como ministro de Sanidad este hombre que no era ningún radical propudía crear una industria pública del medicamento para las cosas que se utilizan más naturalmente en los hospitales algo que hubiese generado millones y millones de ahorros a lo largo de muchas muchas décadas y ese hombre básicamente en unas elecciones que estaba cantado que llevaban el tesoro haciendo las impuestas llamaron a el señor González y le dijeron que muy bien que estupendo que hagan esas elecciones pero que tenían que quitar a este señor nadie recuerda que el ministro de Sanidad que se llama Ciriaco Vicente posteriormente llegamos los 90 el informe de Abel Martoreo que se entran las leyes de todas las nuevas leyes pero es que llegamos al año 96 cuando nos tratan el decreto de nuevos usos que es lo que permite esa estancia de los hospitales privados y esto se aprueba por el concurso por supuesto del Partido Popular por supuesto del Partido Socialista y cuidado por el sindicato del periodo estrografía también ocurre o sea aquí todos los números de la crisis estábamos que no nos entregamos ya teníamos raíz entonces me salvo pero igual también lo que quiero decir es que de entonces llegamos aquí y aquí llegamos a una consejería que nos prometíamos muy felices hace un año y pico o dos sería cuando organizamos en la asociación las jornadas de la asociación pública tuvimos al gerente tuvimos un debate muy interesante y dijo hasta yo que no confiaba en nada me creí que las cosas iban a cambiar era mejor tuvimos yo también soy de radio pero es como sí y es cierto lo que hicieron los contratos de por meses aún más grande la atención primaria ¿verdad? y en un conflicto que se dio al actualizar unas máquinas de resonancia que ha sido hace escasos meses se planteó una negociación con los sindicatos y los trabajadores de cómo doblar por las tardes y por las noches para cubrir todas las exploraciones que no se podían hacer si hubiese habido voluntad de negociación se hubiera podido hacer no se hizo se contrató un equipo de esterro con un camión que se plantó a las afueras de uno de los apartamentos del hospital que por supuesto costaba una pasta que por supuesto son las mierdas exploraciones más fáciles de hacer por supuesto para hacer muchas y poder cobrar muchas y que no se hacía cargo de los pacientes ingresados de los casos más complejos y de aquellos casos en los que se equivocaban y eso generaba problema es el negocio perfecto hago lo fácil lo simple y cuando hay problemas se lo solucionen otros y para acabar el negocio creo que hay que volver a abrir un poquito el debate a la población creo que tratamos de una manera muy infantil a los pacientes los médicos los primeros en un contexto de crisis habrá que determinar cuáles son las prioridades quizás no hay que enseñar tanto a la vista de espera que sí que es cierto pero sabemos que la vista de espera en el fondo es una armanojadiza puede haber vista de espera por patologías banales y asustar mucho a la población cuando no son tan graves ahora hay que determinar si tenemos que gastarnos miles de millones de euros en fármacos que hagan tres meses de supervivencia o si tenemos que dedicarnos a la prevención a la promoción cosas que científicamente están demostradas desde los años 80 y es que estamos en 2017 y las cosas que ya se sabían no se aplican yo creo que por ahí van los pies con esto concluir con esto concluir querías aclarar algo no, simplemente decir un poco a raíz de lo que ha dicho Marcos bueno el tema del hospital Tres Mares en concreto ya no solo es cuestión de sanidad como tú decías en la comarca sur de Cantabria efectivamente está los números como siempre los dan en porcentaje pues son un poco engañosos si vamos a los números objetivamente es donde tenemos los problemas allí el desempleo en porcentaje está bueno pues razonablemente similar a otras zonas pero claro si vamos a los números definitivos es donde tenemos el problema porque estamos perdiendo población a pasos agigantados entonces Campó Campó de Cantabria entiendo que también de Castilla y León pero yo lo que conozco es Cantabria tiene mucho potencial pero no podemos no podemos ser atrayentes para todas las personas que queremos que puedan vivir allí si no tenemos una buena sanidad pública si no tenemos transporte público si no tenemos si no tenemos internet siquiera en la zona rural eso es lo que es una zona rural entonces tenemos que es hospital potenciarle haya o no convenio simplemente para para que la zona de Campó no empiece a a desmejorar todavía más bueno estamos ¿no? muchas gracias gracias a todos gracias aplausos